Mientras tú dudas de ti y de tus capacidades, allá afuera hay alguien que te observa y se pregunta ¿Cómo puede hacerlo todo al mismo tiempo? Confía en tu proceso, lo estás haciendo increíble. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly, like you did sometimes, seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong, we're doing wrong, 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 but I'll try and to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, we're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. ¡Gracias de México! Terminando capacitación de John Perfil. Muchas gracias a todos por venir. ¡Saludos! ¡Gracias de México! Love, 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 I wanna be strong, 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 we're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, 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 we're doing wrong, 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 God will change it, change it. Love, 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 I wanna be strong, 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 we're doing wrong, 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 but I'll fix it, change it. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.